Hola a todos, mi nombre es Angie Gaona de Creaciones Angelis. El día de hoy les vamos a enseñar a hacer este lindo portalápices para que lo utilicen en su oficina o en su trabajo. Entonces, los invito a ver los materiales. Gracias por ver el video. Listo, entonces para este caso vamos a utilizar nuestro molde de cabecita de jirafa. Estos moldes los pueden encontrar fácilmente en internet. En la web van en diferentes sitios de manualidades. Entonces vamos a proceder a marcar nuestra figura. Recuerden que siempre debemos hacerlo por la parte posterior del foamy y lo vamos a hacer preferiblemente con un palito de naranja. Entonces empezamos a marcar la figura con mucho cuidado, sin hacer mucha presión sobre el foamy para que no nos vaya a traspasar y lo dañemos. En este caso vamos a hacer el molde de la cabeza de la jirafita. Ustedes también pueden hacerle cualquier otro animalito, el de su gusto, el de su preferencia. Entonces, una vez tenemos la pieza, procedemos a cortar. Como saben, en el foamy es muy importante que las tijeras tengan el tamaño justo para que ustedes puedan desplazar la pieza. Y como les había mencionado, no cerrar completamente la tijera para que no quede la figura mordida o con imperfecciones. Entonces, en el foamy siempre es recomendable girar la figura al cortar y no girar la tijera. Entonces, una vez tenemos nuestra pieza, vamos a proceder con nuestro trapito a hacerle un difuminado con nuestra pintura acrílica color caramelo. Ustedes pueden utilizar también pintura acrílica color café. La idea es que les dé un contraste bien bonito con el color que estén utilizando. Entonces, se deben tomar un poquito de pintura, pintarla con agua y descargar. Empezamos a hacerle el sombreado, que pueden hacerlo en forma de arrastre, como yo lo estoy haciendo, o pueden hacerlo en círculos. Es muy importante que descarguen el trapito en una servilleta o en una hojita, para que no les quede demasiado color, ya que es una sombra, no queremos marcar completamente. Lo que queremos es resaltar el tono de nuestra figura. Entonces, así tenemos nuestra pieza ya sombreada. Y la dejamos secar. Aquí vamos a retocarle. Si ustedes desean un tono más claro, como en este caso, que nos quedó un poco más oscuro, solo deben tomar, humedecer un poquito su paño y volver a pasar. Y él va aclarando su tono. La ventaja que tiene la pintura acrílica es precisamente que se puede mezclar con agua, que es muy fácilmente de usar y de combinar. Entonces, vamos a dejar secar esta pieza. Y vamos a pasar a hacer la base de nuestro porta esferos. Entonces, vamos a utilizar este círculo. Ustedes pueden utilizar en su casa un vaso o cualquier plato que tengan en su casa para hacer esta circunferencia. En este caso, yo lo voy a hacer con un foamy de 5 milímetros, que nos va a dar un grosor, podemos decir, que acorde para que no nos quede muy suave y luego los esferos se nos caigan. Entonces, marcamos la circunferencia. Procedemos a cortarla. Como les decía, es muy importante que en el foamy se gire la pieza y no las ligeras, para que quede un corte más prolijo. Entonces, ya tenemos aquí nuestra circunferencia, con la cual va a ser la base de nuestro porta esferos. Vamos a medir un rectángulo de 10 centímetros por 24 centímetros. Marcamos 10 centímetros. Acá nuevamente marcamos 10 centímetros. Ese va a ser el ancho de nuestro porta esferos. Y el largo debe tener 24 centímetros. En este caso, no lo vamos a cortar con tijeras, sino con bisturí, que es el más recomendable para que los cortes rectos nos queden muy precisos. Con el bisturí es muy importante hacer varias pasadas para que nos corte completamente. Este foamy, al ser más grueso, porque es de 5 milímetros, requiere varias pasadas. Con el foamy de 2 milímetros, con una o dos pasadas, ya es suficiente. Tomamos nuestra pieza y esta es la que vamos a pegar alrededor de nuestra base. Esto lo vamos a unir con pegante instantáneo. No vamos a utilizar la silicona caliente, sino que lo vamos a hacer con pegante instantáneo. Para pegar, con pegante instantáneo es muy importante que mantengamos la presión. No soltarlo durante unos segundos para que coja la forma que requerimos y luego poder pegarle la base. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la cabecita de nuestra jirafa y es darle color. Darle un poco de sombra para que nuestro proyecto nos quede más bonito. En el foamy es importante darle siempre color, le da un poco más de vida a nuestros trabajos. Esto lo pueden hacer no solamente con pinturas acrílicas, sino también lo pueden hacer con tizas pastel. Para quienes están empezando, es muy fácil conseguirlas en las papelerías. También es bastante económico el kit. Vamos a continuar con el resto de la cabeza de nuestra jirafa. Para esto deben tomar como referencia el molde que ustedes toman de internet y lo dividen para sacar la trompita para que nos quede de esta forma. Entonces, luego de esto vamos a aplicarle un poquito de calor para termoformar nuestra cabecita. Les voy a mostrar. Aquí le aplicamos un poquito de calor hasta que la pieza se vaya levantando sola. Luego le hacemos un poquito de presión en cada una de las esquinas para que la pieza vaya tomando la forma que nosotros queremos. Entonces, esta es la técnica de termoformado. Lo que hace es darle relieve a nuestra figura. Una vez que se seque nuestra base, vamos a proceder a pegar entonces sobre ella lo que será nuestro portalápices. Entonces, esto lo vamos a hacer con silicona líquida, con silicona caliente. Esparcimos muy bien nuestra silicona. Una de las desventajas que tiene la silicona caliente cuando la utilizamos son estos hilitos o mechitas que nos quedan. Pero pues si ustedes desean, también pueden trabajarlo con pegamento para foamy, pegante instantáneo. Ya es al gusto de cada uno. Ponemos nuestro rectángulo en la base y le hacemos un poco de presión para que pegue. Luego de esto, vamos a ocupar este foamy estampado para cubrir algunas líneas de pegado, para cubrir la basecita de nuestro portalápices. Entonces, para eso, cortamos una tira del mismo tamaño, de largo, de 24 centímetros. Y puede ser de 2 centímetros de alto o 3, dependiendo como lo quieran ustedes. Si lo quieren más largo, yo lo voy a hacer de 2 centímetros de alto. Entonces, medimos los 24 centímetros. Vamos a hacerlo por acá. Medimos 2 centímetros. De estas tiras necesitamos dos. Uno para la parte superior y uno para la parte inferior de nuestro portalápices. Este foamy estampado lo pueden encontrar en diferentes papelerías. Es muy económico. También, si no consiguen foamy estampado, estas manchitas las pueden hacer con nuestra pintura acrílica, que ya les habíamos enseñado, color caramelo. Y es muy sencillo también hacerlo. Entonces, con nuestra tira, que tiene 24 centímetros de largo y 2 centímetros de ancho, vamos a cubrir por acá nuestra base. La idea es que cubramos todas esas posibles imperfecciones que nos quedan al pegar. Cubrir acá estas líneas para que nos quede de esta manera. Entonces, así nos queda ya nuestro portalápices con las dos líneas. Y esto que nos cubre también el pegado que hicimos en este lado. Entonces, lo siguiente será decorar la carita de nuestra jirafa. Les voy a enseñar cómo pintar los ojitos de nuestra jirafica. En este caso, nosotros le vamos a dar una expresión muy tierna. Entonces, vamos a dividir acá una línea que va a ser donde va a estar la trompita de nuestra jirafa. Y con el palito de naranjo vamos a empezar a marcar los ojos. Entonces, ustedes pueden hacer los ojos ovalados, pueden hacerlos redondos, con la expresión que ustedes prefieran. En este caso, vamos a utilizar una forma de ojito en forma de gota. Entonces, colocamos los dos ojitos unidos. Y les dividimos acá el color que vamos a utilizar. En este caso, vamos a utilizar entonces nuestro pincel. Descargamos. Y empezamos a rellenar. Para rellenar pueden utilizar este pincel que yo tengo, que es número 5. O pueden utilizar pinceles del que tengan en casa, pinceles más delgados. En este caso, yo utilizo el 5 para que no sea tan difícil con un pincel delgado rellenar. Los pinceles delgados son buenos para hacer el delineado. Terminamos de rellenar entonces nuestros dos ojitos. Y luego pasamos a colocarle en la siguiente línea el color de ojos. Podemos hacerlo con un azul para que nos resalten los ojitos. Podemos hacerlo con verde. El color de su preferencia. Es muy importante siempre descargar un poco el pincel. Remojar la punta en agua. Luego de tomar la pintura para hacer un efecto de tinta. Y que quede mucho más bonito nuestros ojitos o cualquier detalle que queramos hacer. Acá luego le vamos a hacer la línea del delineado. Vamos a pintarle entonces con color azul. En este caso al rellenarlo no es muy importante que utilicemos mucha precisión. Cuando los vayamos a contornear con el pincel, les vamos mejorando su forma. Entonces acá les vamos a rellenar. Les ponemos color y en la parte de abajo les vamos a dejar blanco. Vamos a utilizar entonces nuestra pintura acrílica blanca. Le colocamos un poquito de agua para hacer efecto tinta. Descargamos y empezamos a colocarla en nuestros ojitos. Para el caso del blanco, como estamos utilizando un color amarillo-mango, entonces pueden aplicarle dos o tres capas de blanco para que se note un poco mejor. A veces el blanco es difícil que se note. Entonces así nos van quedando los ojitos de nuestra jirafita. Luego con un pincel liner vamos a hacerle todo el borde. Le vamos a colocar las cejitas como lo hicimos con esta. Le pusimos dos punticos y con el pincel liner, utilizando agua, hacemos un efecto tinta y colocamos las cejas de nuestra jirafa. Igualmente la boquita y le hacemos un efecto tinta hacia abajo y le hacemos un círculo. Mientras se seca esta pieza les vamos a enseñar a hacer la nariz. La nariz es muy sencilla, la vamos a hacer en tono café. Y lo que vamos a hacer para este caso es que vamos a marcar un circulito. Ustedes pueden utilizar una moneda o cualquier circunferencia que tengan en su casa. Vamos a marcar el círculo con nuestro palito de naranjo. Vamos a utilizar este. Cortamos la circunferencia y luego vamos a hacer nuevamente un termoformado. Ponemos la pieza y esperamos a que la pieza se caliente. La pieza se va elevando sola. Vamos a esperar a que tenga el tamaño deseado. Aquí ya tenemos nuestra piecita termoformada. Le podemos ir haciendo presión para que nos quede más redondita. Más ovaladita. Y se la vamos a pegar aquí en el centro. Para esto podemos utilizar pegamento instantáneo o silicona. Yo voy a utilizar pegamento instantáneo. Ya que la silicona a veces nos deja unos hilitos. Que le dan de pronto un aspecto menos profesional a nuestros trabajos. Aplicamos nuestro pegamento instantáneo en todo el borde de la figura. Procedemos a pegarla haciendo presión en los bordes para que la naricita quede levantada. Entonces tenemos aquí la naricita ya levantada. Ustedes pueden hacerle en casa los detalles que quieran. Yo voy a marcarles aquí una sombra a las orejitas. Para ponerle un poco más de vida. Esto se lo vamos a hacer con nuestra pintura acrílica caramelo. Ustedes también lo pueden hacer en negro o en otro color. Dependiendo el animalito que quieran hacer. Pueden hacerlo con vaquitas. Con hipopótamos. De su preferencia. Los moldes siempre los van a encontrar en la web. Vamos a dejar secar nuestra pieza. Que ya tiene su naricita. Podemos también con pisas pastel o con un poquito de pintura acrílica rosada. Hacerle unas mejillitas. Entonces hacemos circulitos. Y con un espacio del trapo que no tenga nada de tinta vamos desvaneciendo. Para finalizar tenemos este molde que son las antenitas, los cachitos de nuestra jirafa. Estos los hacemos en foamy café. Los marcamos y los cortamos. Entonces en este caso solamente tengo uno, pero lo que hacemos es girar la pieza. Para que nos podamos tomar nuestros dos. Vamos a hacer tres. Vamos a ver. Pues no nos concemos. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces aquí ya lo tenemos cortado Aquí ya tenemos nuestros dos cachitos cortados Estos se van a pegar Así en nuestra jirafita Entonces vamos a darle color como todas las otras piezas Y procedemos a pegarlos Es muy importante que cuando vayan a aplicar color Con las pinturas acrílicas No tengan ninguna arruga al trapito Cuando lo enrollen en su dedo Estos cachitos también los vamos a pegar Con pegante instantáneo Ya que son piezas muy chiquitas Entonces los ubicamos Miramos que nos queden centrados Procedemos a pegarlo con nuestro pegante instantáneo Vamos a ponerle un poquito Entonces así nos queda la carita de nuestra jirafa Y ya lo que resta es pegarla con el portalápices Esto sí lo podemos hacer directamente con silicona caliente Aprovechando que tenemos esta Vamos a ponerle aquí Un poquito de silicona caliente Nuestra figura nos tiene que quedar exactamente en línea con nuestra base Si lo pegamos sin tener una base Si lo pegamos al aire es probable que la figura nos quede más abajo Y no deje que se sostenga nuestro portalápices Entonces con mucho cuidado levantamos la figura Para ponerle un poco más de silicona caliente Y asegurar que la pieza quede bien pegada Entonces pegamos la pieza Y aquí ya podemos guardar nuestros lápices, nuestros esferos o nuestros pinceles Entonces así nos queda este proyecto Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales Estamos en Facebook como Creaciones Angelis Instagram arroba Creaciones Angelis Allí van a encontrar muchos bonitos proyectos que pueden realizar